Bueno, vamos a hacer otro intento más Otro intento más Para poder charlar Porque tengo una historia que la quiero contar y compartir No contar, sino escuchar y compartir Con Con la gente de la Patagonia Y de toda la Argentina, obviamente Pero tengo muchas ganas de escuchar Hablar aquí con nosotros A Edgar Ayer Voy a hacer una nueva invitación Aquí para que sepa A ver, lo vamos a buscar En este caso Vamos a invitar A Edgar Tiene que salir Ahí me gustó más Ahí la aceptación Me gustó más Vamos todavía, ahí sí Decime que sí No, yo no te veo, pero no importa Vos dale La charlamos igual Eh, claro Por supuesto No hay problema Alguno va a aparecer y me va a ayudar Dale No hay problema No, no, tal vez Mira, tal vez Tal vez Va a quedar Como yo te veo bien a vos Y se ve lo mío Va a quedar tal cual La seguimos así, ¿te parece? Perfecto Bárbaro No hay ningún problema Excelente Bueno, como decía Hace un ratito Estamos conversando con Edgar Berbul Que es de la ciudad de Saliqueló En la provincia de Buenos Aires Y antes de charlar Antes de charlar Quiero dar el dato Cómo fue Hace un tiempo Empezamos a recibir Algunos mensajes De Whatsapp Ahí en Radio Nacional Esquel Con un oyente De nuestra radio No un oyente Acá de la Patagonia Sino un poquito más lejos Y empezó a tirar Algunos datos interesantes Muy interesantes Con respecto A nuestro lugar Nos pusimos en contacto Me puse en contacto Y no solo Charlamos mediante Whatsapp Sino que tuvimos la posibilidad De que nos visiten Esquel Bueno, Edgar Está ahora charlando Con nosotros aquí Edgar, como te dije En otra oportunidad Un gusto estar en contacto Con vos Y felicitarte Por el laburo De investigación Que nos pasa el trapo A todos los periodistas Bueno, no Buenas tardes No, no, no No para tanto Es solamente Algo que Que a uno le interesa O le guste Principalmente Cuando se trata De la familia Más Entonces Tal vez a lo mejor Se hace un poco más fácil Teniendo Teniendo familiares Cerca y demás Entonces A veces uno puede juntar Y aportar datos Sí, es eso En realidad Pero bueno Te agradezco igual La felicitación Buenísimo Como para arrancar Obviamente me gustaría Que hagas una pequeña Pero muy breve Una semblanza De Bueno, obviamente De tu pueblo De tu ciudad Donde estás ahora Y cómo es que llegás Al contacto Al vínculo Con lo que es Patagonia Bueno Nosotros Vivimos en Una ciudad Que se llama Saliqueló Al oeste De la provincia De Buenos Aires Es límite Con La Pampa A 70 kilómetros Muy muy cerquita Nosotros En realidad Yo nací Acá en Saliqueló Por circunstancias No sé Cuento para ver Cómo venimos Desde que Desde que llegan Mis bisabuelos A la Argentina Entre Ríos En una Comunidad holandesa Y De ahí van A Entre Ríos Entre Ríos Vienen para acá A hacer la campaña Estamos hablando Del año 1900 Más o menos 1889 Vienen a hacer La campaña De cosecha Acá Esta zona Que es Por excelencia Agrícola Ganadera Y Mi abuelo Tendría 17 18 años Algo así Y Tiene Él Una situación Y se va Al sur La situación La cuento Porque en realidad Es así la historia Por favor Él tiene una Una persona O algo Y Y Escapa De la policía O de Quien lo buscaba O como sea Y se va Al sur A un lugar Como Ustedes lo van a sentir Y se van a dar cuenta La gente que esté Que sea de acá De esta zona Y demás No va a saber A lo mejor De qué estamos hablando Pero Un paraje Que se llama Languñeo Más Hoy precisamente Muy cerquita De una comuna Que se llama Colanconue Estamos hablando Casi al centro De la provincia De Chubut Bien Bien Estepa Patagónica Zona También de Teca Porque Languineo Pertenece ahí A Teca Ahí Cuento medio rápido Como para después Hacer algo Por ahí más detallado Pero Se conoce Con mi abuela Que es 12 años menor 11 o 12 años Menor Se casa En casa Ahí en Teca Y Tiene 5 hijos Ellos tienen 5 hijos Mi papá Que es el mayor Y después Mi papá Se llama Juan Se llamaba Perdón Después viene Mi tía Petty Le decimos nosotros Después Mi tío Tito Carlos Y mi tía Elsa De ellos 3 De esos 5 Todos están fallecidos Que es mi papá Y Carlos Mi tío Tito Está viviendo en Buenos Aires Mi tía Elsa Que es la más chica Está viviendo en Bolsón Y mi tía La otra tía mía En Petty Está viviendo en Trelew Yo caigo en la Patagonia Por circunstancias Hace Más o menos Cerca de 30 años Perdón Te voy a corregir un cachito Cuando mi papá Cumple 6 años Allá en En Languineo Mi abuelo Lo manda para acá Con un pariente Para salir Quedó de vuelta Para que estudie O para que haga algo Para poder volver Y trabajar Allá en una estancia Que hoy se llama Entre sierras La estancia En ese momento Era de un criador De ovejas Antonio Ruelsen Entonces Bueno Mi papá Nada Queda acá Por Por cómo eran las cosas En ese momento ¿No? Bueno Entonces nosotros Por ahí Somos de acá Pasó mucho tiempo Como 19, 20 años Ellos no tenían contacto Entre hermanos Así que yo me dediqué A buscarlos Porque no sabíamos Ni siquiera Dónde Dónde estaba uno El otro Nada Algunos datos Algunos allá Por estancia Leque Otros por Fofocahuelo Cosas así Hasta que bueno Pudimos ubicarlos A todos Los cinco hermanos De vuelta Se pudieron juntar Y de ahí En más Empezó Una nueva relación Como familia Nosotros Entre nosotros Este Y bueno Ahí surge Mi contacto Más con la Patagonia Porque yo empecé A ir a visitar A mis familiares Principalmente A mi tía Ahí en el Bolsón Por dos cuestiones Primero por lugar Y después Porque también Es mucho más fácil Mi tía Mi otra tía Vive sola En Trelew Entonces no No es lo mismo Ir para un lado Donde hay gente Con una disponibilidad De casa Y eso Y bueno En el otro lado No porque mi tía Vive sola En una casa chiquita Entonces Pero bueno Igual nos juntamos Igual estamos mucho En contacto Este fin de semana Que pasó Hicimos un encuentro De primo Después de Toda una vida Porque nunca Nos habíamos Juntado Así que Bueno En realidad Un poco Ese es el desembarco En la Patagonia Nuestro Yo voy Normalmente Todos los años Dos veces por año Fácil voy A la Patagonia Pero Edgar Hay algo Hay algo interesante Ahí Yo digo que Hay una frase Muy dicha Muy hecha Muy cliché También Pero que tiene Su correlativo En la realidad Que es La sangre tira O en algún momento La sangre empieza a llamar Empieza a buscar Su propio camino Para encontrar Y a vos te pasó Algo así Más allá de tu fuerza Tu energía Para investigar Hay algún momento En que algo Se despierta en vos también Claro La realidad es que Un poco Yo no entendía Por qué mi abuelo Se había ido tan lejos Dos mil kilómetros De donde estábamos Nosotros ahora Más o menos Son Esa distancia Mil ochocientos Dos mil Y no entendía Por qué había ido para allá Y a qué Porque O sea A dos mil kilómetros Hace Cincuenta Sesenta años atrás No Más No Nadie Conocía nada Qué sé yo Entonces Empecé a preguntar A A mis tías A mi mamá Que también es Mi mamá Conoce mucho la historia De la familia ¿Qué apellido es tu mamá? Mi mamá es Martínez Mirta Martínez Pero ella conoce La historia de la familia Porque bueno Quedó muy Muy pegada acá Con la familia Entonces Ella me decía Por qué había Ido para allá Mi abuelo Que conocía a este señor Antonio Ruelsen Que era uno de los primeros Creadores de ovejas Que se asentó Ahí en ese paraje Languineo Por 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 Consulta Que nosotros hemos hecho Y gracias a Dios Que pudimos dar Ahí en En Colanconue El señor Manuel Que fue Una persona Que nos brindó Mucha información Con respecto a mi abuelo Este señor Antonio Ruelsen Fue uno de los primeros Creadores de ovejas Que fue Desde acá Desde la zona De Tres Arroyos Con Los primeros Arredos de ovejas Llevaron 300 ovejas 400 ovejas Tardaron como 3-4 años Bueno Ese señor Tenía una estancia Tenía una Estancia allá Mi abuelo Se fue para allá Trabajaba ahí Pero Lo interesante Era porque Como había ido A caer ahí Resulta que Este señor Antonio Ruelsen Cuando Esquilaba Venía acá A la zona De Tres Arroyos Que no está cerca De nosotros Pero bueno Es provincia de Buenos Aires A vender Los vellones De ovejas Y ya que estaba Por esta zona Venía a visitar A A familiares Nuestros Y mi abuelo También Concurría a ese mismo lugar Que era un campo De ahí lo conocí Y de ahí Del susto Que se pegó Cuando lo corría La policía Se quiso ir tan lejos Como para que no Lo encontraran Nadie Que se fue muy lejos Se fue muy lejos Y para los que no Conocen Tal vez Esa zona El paraje O la estancia Entre sierras Es un lugar Sumamente desolado Ahí solamente Yo digo En esos lugares Nació el viento Porque Es muy difícil Llegar Muy Muy hostil El clima Pero bueno Allá se fue Edgar Ahí hago un paréntesis Más allá Del hostil Suelo decir Que También ese lugar Tiene una potencia Energética Muy fuerte Creo que Ahí vamos a coincidir La estepa patagónica Está cargada De una energía Muy muy interesante Claro Seguramente Yo La verdad que Si te tendría que decir Por qué No sé por qué Pero bueno A mí se me Yo siento Como una conexión Muy directa Con la patagonia Muy muy directa De hecho Inclusive Por eso Los escucho Todas las mañanas A ustedes Escucho Estas cuestiones De De Los mensajes A pobladores Que llama tanto La atención Y que sea un medio De comunicación Tan importante En lugares Tan grandes Tan lejos Y que Y que lleguen Los mensajes Porque los mismos Que recepcionan Los mensajes Se encargan De que eso sea De que sea productivo En realidad Porque tal vez No prenden la radio En todo el día Solamente esos 10 o 15 minutos Para ver si llega Un mensaje para ellos En semejante lugar Que no hay Que no hay señal Que no hay celulares Que no hay nada más Que la radio Como comunicación ¿No? Bueno Entonces yo lo escucho Yo eso Eso la verdad que Normalmente Me tomo esos 10 o 15 minutos Y me traslada Me traslada A esos lugares Donde Que uno conoce He podido Gracias a Dios Estar ahí Presente Y bueno La verdad Para mí Para mí es una conexión Directa En el momento Me traslado Esos mil y pico kilómetros Todos los días Cada 10 o 15 minutos A través de la radio Porque así Conozco la gente Gracias a Dios Me he hecho amigo de gente Entonces Conozco los lugares De mi abuela De mi abuela Mi abuela Que vienen Desde el lado De De Chiloé Antes de la campaña Del desierto Ellos quedaron ahí En Teca Pero venían vendiendo Cueros A través de la ruta 40 Ahí Nace mi abuela Y después Se encuentra con mi abuelo Ahí en Teca En Teca Se casan Bueno Sucede eso Después Sucede que Este señor Antonio Ruelsen Bueno Tiene un problema De salud Quería venderle La estancia A mi abuelo La estancia Sé que Al día de hoy No era tan grande Como hoy es Esa estancia En este momento Y Mi abuelo No quiso Y vino otra persona Y lo convenció Para ir a un paraje Que también Pertenece A lo que es Cusamen Que se llama Focahuel Hay un Un corredor De unos 30 kilómetros Que Que también cruza Parte De la De la Patagonia Sumamente Hostil Porque ahí sí que Yo estuve hace 3, 4 días Ahí Y ahí sí que no hay Ni siquiera Un arbolito Para hacerse sombra Ni mucho menos Ahí llega mi abuelo Con mi abuela Y su familia Y seguramente Con un montón De cosas Porque Mi abuelo llega Como criador De ovejas Con tropillas Con un montón De cosas Pero la La vida La verdad Que le jugó Una mala pasada Lo voy a Decir porque Alguno Tal vez Alguna persona Después te escucho Vea Mi abuelo Era el rubio Le decían Porque él venía De Holanda O sus papás El vino en la panza De mi abuela De mi bisabuela Perdón Y bueno Y se instalan ahí En Fofocahuel En una parte Donde La dirección De tierras O algo así Que se llama A través De El instituto Otárquico Y demás Asignan 625 hectáreas 200 lotes De 625 hectáreas A un montón De gente En la Patagonia Se conoce más Este tema Para Para poder Cobijar A un montón De gente Y de familias Y de comunidades Y Y ponerlas ahí A resguardo De ciertas corridas En ese En ese paraje ¿No? Fofocahuel Que tiene el nombre Así por el cerro Grande que tiene atrás Al final Allá atrás de la escuela 59 Y Bueno Eso es lo que da el nombre A ese A ese corredor Así que bueno Mi abuelo Tiene un problema De salud Y fallece A los 2 3 años De llegar ahí Queda mi Mi abuela Con Mis dos tías Y un tío mío Eh Eh Nada Nada Eh Las situaciones que Empeoran Económicamente Porque bueno No tienen La mano de De mi abuelo Que era el que llevaba Todo adelante Y Y tienen que Empezar a Nada A hacer Cualquier cosa Tenían Ellos Algo de Hacienda Ovejas Y eso pero bueno Todo lo tuvieron Que ir vendiendo Y despojándose De las cosas Para Para poder Sobrevivir Eh En ese momento La dirección De tierras Le asigna A mi abuela Un Un lote De esas 625 hectáreas Y pasado Y pasado muchos Años Después Lo digo así Después lo Lo explicamos Si querés Pasado muchos Años Después Eh Mi La dirección De tierras Hace una gran Expropiación Ahí de un montón De hectáreas Y también Se los propios Y todavía No sabemos Por qué razón Ni mucho menos Solo sabemos Que se los Acabaron Después Si querés Lo ampliamos Un poquito más Pero bueno ¿Por qué llego Yo ahí? Porque A mí se me Ocurre Empezar a Investigar A ver Dónde estaba Mi abuela Fallecida Dónde estaba Enterrada Sabía que mi abuelo Estaba en Esquel Mi bisabuelo Estaba en Esquel Y mi tía Elsa Que vive En Bolsón Me dice La abuela Está enterrada En un cementerio Eh Tipo cementerio Indio Mapuche Un cementerio Ahí de esa zona De Fofocahuelo Cementerio Mapuche De Uels Claro Este Así que Yo le pregunté A dónde Pertenecía Eso Fuimos charlando Un poco Y Y empezamos Empezamos a buscar Empezamos a buscar gente Que nos pudiera dar una mano Empezamos a hablar Con Yo Empezaba a hablar con la gente No sé No sabía ni dónde llamaba Llamaba a una comisería Y de ahí iba pidiendo Datos O O que me dieran Algún indicio De algo Donde me podía dirigir Y bueno Y así llegué Llegué A A un nombre De un señor Rodrigo Tureo Que me dio una Gran mano Que es el juez de paz De Cusamen Eh Claro Él nos pudo facilitar Las partidas de defunción De mi abuela De mi bisabuela Y también Nos guió un poco Por dónde ir Dónde estaban Así que En su momento También pudimos llegar A Pudimos Llegar al cementerio Y pudimos Tal vez El otro día Como familia Rendirle homenaje Con todos sus nietos Y bisnietos Y tantas Disculpame Disculpame que a mí Me parece muy importante Esto que estás contando Porque tenés una capacidad No solamente de investigación Sino de descripción Muy buena Me gustaría que cuentes El momento En cuando llegan Al lugar ese Y este homenaje Que hicieron O esta forma De recordarla Pero que nos hagas Una descripción De cómo encontraste El lugar Cómo es Cómo es El lugar ahora Bueno El lugar Es la nada misma Eso Está bien Bien en la En lo que sería Esto Estepa Patagónica Pero Pero Sumamente hostil Esto es un desierto 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 Ahí lo único Que cruza ese corredor Es la ruta Provincial Número 35 Si no me equivoco Que va desde Cusamen Hasta la escuela 59 Y después llega hasta allá Hasta el cruce El río Chubut Y va por atrás A Gualjaina A 50 kilómetros Está Gualjaina Después va para el lado De ahí Si no se desvía Para el otro lado Y va para Paso del Sapo Para esos lados Cuando nosotros Llegamos ahí En realidad Llegamos a la misma Al mismo campo Donde mi abuela Falleció En condiciones tremendas Ella falleció Pero bueno No importa Porque no No hay problema Si quieres contarlo No hay problema No, no En condiciones tremendas De pobreza Así Entonces Bueno Nada Y llegamos a ese lugar Y el lugar Hoy Nosotros pudimos estar Yo ya Hace tres años Que voy ahí Y Ella Donde estaba su casa Se ve Lo único que quedó En ese lugar Es un sauce Que ella plantó Y Todavía está En pie Ese sauce Se cayó Pero aún Sigue floreciendo De hecho Cuando estuvimos Ahora La semana pasada Está re contra Florecido verde Con respecto A un lugar Que no hay Ni una mata Ni una plantita No hay nada Ni siquiera Nada Nada Es muy interesante Esto Porque generalmente El sauce Nace A la vera O a la orilla De algún río O algún arroyo Es interesante Destacar esto Que nombrás ahí Claro Ahí En realidad Tal vez retirado Unos Doscientos metros O no sé Será así Un trescientos Tal vez Entre doscientos Y trescientos metros Pasa Un hilito Muy finito Del río Ñorquinco Por ahí detrás Muy muy finito Y Y ya Muy retirado Después Como a unos quince kilómetros Tal vez pasa el río Chubut Quince o veinte kilómetros Pero es un dato Muy interesante Esto porque Estamos hablando Ya cien metros Es lejano para un sauce Estar florecido Y estar verde Es muy lejano para un sauce Es un dato Un dato llamativo Si Es un poco Extraño Es un poco Es un poco lindo Y es un poco emocionante Para nosotros Como familia De hecho Tal vez nosotros Hacemos mil cuatrocientos Kilómetros O mil quinientos Para ir a sacarnos Una foto A un sauce En un sauce Que es lo que para nosotros Significa la vida De nuestra abuela Digo yo Nosotros mil quinientos Y tengo familiares Primas Que han hecho mil ochocientos Y mil novecientos kilómetros Para llegar también Este Así que bueno Más 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 destacado Todavía Lo de ellos Porque Porque es muy Importante El llegar El sacrificio Hoy costos Totalmente Son grandes Pero Pero bueno Llegar ahí para eso Y llegar ahí Para poder Rendirle homenajes Tanto a mi abuela Como a mi bisabuela Que están ahí Ellas están enterradas Ahí En ese cementerio Que solamente hay cuatro Cruces Esta es la de mi abuela Mi bisabuela Un Hermano de mi bisabuela Y un De un De un Niño Ahí Que no sabemos quién es O en realidad Así Alguien Un chico Que falleció De Creo De una enfermedad Muy muy Hoy muy común Pero en ese momento Ahí No había forma de tratarla Así que ¿Pero tiene el nombre El niño Donde está la tumba del niño? No 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 Me lo dijo Me lo dijeron mis tías Ahí A eso Que ellos más o menos Se acuerdan de los nombres Este De De gente De hecho El tío de ellas El hermano de mi abuela Falleció Ahí De De Frío No No logró Llegar a la casa Así que Por lo que ellas Dicen Bernardo se llamaba Y él está enterrado También ahí Junto con mi abuela Y mi bisabuela Bueno Digo Esto Lo pongo como notas De color Si se quiere ¿No? Este Pero Por detalles Para Tratar de describir Lo que es ese lugar Eh Que es la nada misma De hecho Es la nada misma A pesar A pesar De que Todas esas lomas Están Cateadas Por Petroleras Todas esas lomas Están todas Cateadas por Petroleras Este Pero bueno No sé si será un detalle O no es un detalle Pero Están las Las señalizaciones Y las Tapas de hierro De los pozos Ahí O de Lo que sea Es un Detalle muy importante Que estás Brindando ¿Eh? Sí, claro Un detalle muy importante Claro Lo digo porque También ahí Después si uno sigue Por ese lugar Y Iba a ir a Las nacientes del río Chubut Y las nacientes del río Chubut Hoy están En una gran disputa Y bueno Como todo en la Patagonia ¿No? Este Peleando porque No Porque no saquen las cosas Y Este Bueno Déjame hacer ahí Porque quiero hacer un link Un puente por lo que estás hablando ahí Cuando empezás a encontrar Bueno Obviamente Voy a reiterar Una y otra vez Las felicitaciones por El seguimiento Y la investigación Que estás haciendo Llegaste ahí Hasta el juez de paz Me parece que era de Cusamen Que te facilitó Datos O documentos ¿Cómo Cuando empezaste a buscar más El tema de tierras Documentación Y eso ¿Fue accesible La posibilidad Y no solamente En los organismos Públicos Sino también Lo que tiene que ver con Pobladores Pobladoras ¿Pudiste tener acceso En las charlas ¿Fue todo fluido O había Por ahí Reticencia también hablar? Yo De 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 por ahí Como Creo que La gente que vive En la provincia de Buenos Aires O en otros lugares Tiene distinta forma De Distinta forma De De vivir La gente que vive Por ejemplo En la Patagonia En esos lugares Ahí En la Patagonia Es como que Todo el mundo Sabe de todo Y todos Pero nadie Pero nadie Habla de nada Ni de nadie Entonces Es muy difícil A veces Este No lo digo Por No lo digo En mal Lo digo Como es La idiosincrasia De ahí De esa vida ¿No? Entonces En principio Fue fácil Cuando uno Busca Datos De Datos Viejos Digamos ¿No? Y después Cuando uno Se va acercando Parecería como uno Que está buscando algo Nosotros La realidad es que Buscábamos la historia De nuestra familia O yo por lo menos Buscaba la historia De mi familia Y ya ahí Se empieza a achicar Un poco el margen De información Y se empieza A cerrar Alguna puerta O a bajar Algún teléfono O demás Pero tuve la posibilidad De poder enviar Una nota Al Instituto Deutárquico Me la contestaron Donde me brindan Información Sobre Sobre esos lugares Y cómo Y me mandan También a hablar Con el director Del INAI Este Que hoy A través de ustedes En la radio Me acabo de enterar Que Ya lo sucedieron Que ahora está Un señor Antieco Y antes Era Saihueque Bueno Nada Y esto es como todo Y hoy Reclamando las comunidades Ahí un poco Que los dejen Participar En las designaciones De los directores Porque ellos son Quienes conocen Los lugares Las tierras La gente Y demás Pero esto no sucede Y además Porque es por ley Por ley Tiene que ser así Y es por ley Y la ley No se respeta Como tantas otras cosas Ahí Este Así que bueno Eso es un poco Sí A la pregunta Que vos me decís Sí tuve acceso A cierta información Guiado un poco Por gente O por algunos Profesionales Que me Me dieron Algunas Indicaciones De por dónde ir Y demás Pero bueno Hemos podido Juntarnos Con toda la información Desde el momento En el que a mi Abuela Le asignan Las tierras Y hasta el momento Que se las sacan Y hasta el día de hoy En realidad A ver Para centralizar Lo que estás contando Que es muy importante Sobre todo en el contexto Que lo decís Tenés la documentación Del IAC En este caso El INAI también Que tiene que ver Con la entrega Legal De las tierras A tu abuela Y también tenés La documentación De la expropiación Del lugar Sí La documentación De la expropiación No sé si es tan Tan concreta Porque Hay un expediente En el cual Estuvo muy Muy enredado Muy turbio Bueno Muy Muy difícil Ahora nos queda Hacer otra parte De investigación Ahí Sobre los expedientes Administrativos Serían En donde Se dispone Eso dentro Lo que yo tengo Es A través De la Del expediente Sucesorio De mi abuela Y de las Demás Cosas Que le entregaron A mi tía Que había quedado Ella sola ahí Entonces Edgar ¿Cuál es la parte Donde se produce Una Digamos La investigación Llega hasta un lugar Determinado X Donde está todo Fluido ¿Dónde está la nebulosa Esta Donde ¿Cuál es el tema Que se pone Nebulosa Para Que tiene que ver Con esa tierra En particular Y Yo creo que entre Entre el Instituto Autárquico Y O el IAC Sería Para hacerlo más fácil El IAC Y el INAI Es como que No sé Pero ahí La información Se frena Algo Siempre El INAI No emite nada Porque yo no tengo Nada escrito Por el INAI Solamente Hablado Por teléfono Algunas cosas Y después Del IAC Si tengo Tengo notas Escritas Y demás Por los directores Del IAC Entonces Eso ya Es otra cosa distinta Porque bueno Ahí Hay Hay alguien Que firma A través Por una institución Y una institución Que respalda Sus dichos Por su conformación Pero bueno Eso Creo que a través De eso Ahí El IAC Es como que Yo digo Es abrir una puerta Y está la habitación Oscura Después hay que empezar A ver A dónde está la tecla A la luz A ver A ver qué podemos Qué podemos ir viendo Este Estás Estás trabajando Con Profesionales De acá De la zona Edgar Con respecto a esto Sí Yo particularmente Estoy Trabajo más solo Pero por ahí Consulto a Algunos profesionales Que me A través de allegados Porque Hay Profesionales De allá Que se dedican A hacer Bueno Que se yo Algo penal Otro Civil comercial Y otro que se dedican Más a los pueblos Originarios Y otro que Entonces Hay Hay profesionales Que profundizan Más en los temas Que otros Entonces Bueno Un poco voy Haciendo una interconsulta Con ellos Y bueno Ninguno Con ninguno He tenido A ver Ninguno me ha dicho No, acá no se puede hablar De esto Siempre vamos Hablando Pero bueno Ellos también tienen Una tarea Dificilísima ¿No? Llegar a esos lugares Como todo A veces Llegás Llegás a algún lugar La puerta se cierra Entonces Bueno Lo que no hay que darse por vencido Digo yo Hay que seguir Con esto Conociéndote hace poco Me di cuenta que no te das por vencido Y eso está buenísimo Y aprovecho también Edgar Para preguntarte A vos Como ahí Como punta de lanza También de De toda esta historia Y de investigación Más allá de la familia Que acompaña Tu objetivo principal Digamos La parte de la familia La reconstrucción Que es un laburo Tremendo Que estás haciendo Porque es De alguna u otra manera Encontrarte con vos mismo ¿No? Con vos y con familia Y de paso Voy Cada vez que veo Tu pulsera Cuando levantas las manos Digo Mirá Lo que es ¿No? Como la sangre Va tirando Y va Va moldando O te va generando Esta identidad propia Desde Buenos Aires Acá ¿No? Pero tu objetivo Si tenemos que centrarnos En uno o dos objetivos Principales De ahora en más Más allá del encuentro familiar Que eso es hermoso Muy emocionante También tiene que ver Con una reconstrucción De la historia Desde aquellos tiempos Hasta el día de hoy ¿Cuáles serían Estos objetivos? Digo para abrir la cancha Para otros y otras Que puedan estar Escuchando Viendo Esta conversación Y puedan aportar datos También ¿No? En realidad Nadie persigue Objetivos acá Remunerativo Por así llamarlo ¿No? Simplemente Por ahí A uno Siendo de la familia Y después ¿Por qué ¿Por qué Hay tanto Destrato Con estas cosas En la gente? ¿Por qué Principalmente En momentos Por Creo yo Por desconocimiento De un lado Que sería De los pobladores Y por el otro lado No hay absolutamente Desconocimiento De nada Porque En el momento Que hacen la expropiación Y se dicta La ley de tierras Después la ley De tierras Desaparece No está vigente hoy Entonces es como Que se crea una ley Para hacer Para expropiar Y automáticamente Después se borra Y uno la busca La ley Para tratar de Encontrar A ver Cuáles fueron las causas O qué alcance tiene Y Y la realidad Es que No está En algún lado Puede estar Pero no la podemos Encontrar Por ningún lado La hemos buscado Bastante Bastante mucho Diría Y Y no la podemos Encontrar Pero bueno En algún momento Nos vamos a hacer Con ese material Seguramente Esto es una cuestión De paciencia Hay que armar Granito por granito No se puede Hacer una montaña De un día Para el otro La montaña Nosotros la hemos Hemos hecho familiarmente Hemos Lo que vos decís A través de todo esto Podemos reconstruir Nuestra familia Nuestros orígenes Las cosas Importantes De la Patagonia Que son esto La gente buena ¿No? La gente buena Y en toda la Argentina Eso seguro Pero Pero en la Patagonia Nosotros Por lo menos Andar por esos lugares Así Te hace encontrar Gente muy buena Muy honesta Muy A veces Como Un poco Quedada O parca Pero bueno Hasta que uno Después Puede Tomar un mate Y charlar un poco Con ellos Y enseguida Enseguida Nos ponemos Tal vez capaz Que organizar un asadito Cualquier cosa O comer Que son muy ricas Las tortitas fritas Total Total Ahí también Edgar Es interesante La descripción Que estás haciendo Y Porque por ahí Desde lejos A veces Se ven las situaciones Se analizan Desde otro lugar ¿No? Y a mí me parece importante Este trabajo Que estás haciendo vos Y la descripción Que haces De los lugares Y la geografía humana También Para entender Cuando leemos Los libros de historias De lo que fue La mal llamada Campaña Del desierto ¿No? Esos silencios Esto que entre comillas Decimos a veces Del silencio De algunos pobladores Y pobladoras De todo lo que han Atravesado de injusticias ¿No? Durante años Años de injusticia En estas tierras Y atraviesan Y atraviesan Actualmente Seguramente Y atraviesan ¿No? Digamos No es porque sí Solamente que sucede esto ¿No? Hay una historia También a veces Bastante oculta También en la que No sale a la luz Claro Seguramente Lo que digo yo Que también La gente que está Del otro lado Y que no permite Que esta historia Se conozca O se sepa O los detalles Tiene una Tiene una gran capacidad Para hacer eso Porque uno Para guardar cosas Y que no se sepan Y demás Hay que tener Mucha capacidad Porque del otro lado También uno Hacen cosas Y demás ¿No? Entonces El que trata De ver De investigar De saber Y demás Pero desde el otro lado No Es como que ¿No? Es un clásico esto A ver ¿Quién ¿Quién Tiene mejores Herramientas? ¿Quién ¿Quién utiliza Mejor Las herramientas? Bueno Uno juega Con la pelota En la mano Y nosotros Estamos acá De este lado Es tal cual La descripción Sí Y sí Porque es la realidad Uno tiene que ir A golpear puertas Para saber qué Y desde el otro lado Ellos son los que están Atrás de la puerta A ver cuál te abre Entonces Ahí Edgar Aprovecho también Lo que estás contando Y porque me parece Me parece leer Hasta estar leyendo También una historia Una crónica Con la capacidad De descripción Que haces También pienso esto ¿No? Que digamos En estos años Que ya estás viniendo aquí No solamente a Esquel No solamente al Bolsón Sino que vas directamente Al lugar donde están Tus antepasados Ahí De los pueblos originarios Mapuche, Tehuelches En este lugar Me parece importantísimo esto ¿Por qué lo digo Importante esto? ¿No? Has tomado ya O han tomado Me permito decir Te pongo a vos Como punta de lanza Esta idea de Ir al lugar No solamente Llegar al lugar Investigar Sino que has retomado También un contacto espiritual Ya es la tercera vez Creo que Con contactos Van al lugar Y a rendir homenaje Para mí O en lo personal Digo que no solamente La investigación perfecta O esta muy laburante Que estás haciendo Sino que ya abrís Un camino también Donde va Interesante Veo la pulsera Nuevamente tuya La cuestión espiritual Cómo está trabajando También y abriendo Entre esa oscuridad Va abriendo un poco de luz Y arrojando luz Y arrojando luz Para darte fuerza A vos también Porque esos parates Esas puertas cerradas Esos lugares que no se abren O esos comentarios Que no aparecen Podría ser desgastante Te podría llevar A aflojarle Y sin embargo Es como que alimenta Más tu espíritu Para llegar al fondo De la cuestión O intentar ir al fondo De la cuestión De tus antepasados Claro Porque imaginate Que cada pasito Que nosotros damos ahí Ahora te voy a contar Dos cosas que me sucedieron En este viaje Que son bárbaras Cada pasito Que nosotros damos Es como que Te vas encontrando Con algo Y está relacionado Con la historia De por lo menos En mi caso De mi familia El otro día Cuando estuve con vos Yo salí de ahí Y me encontraba Con Jorge Zaitune Que es el intendente De TECA Y que Él me había brindado Información Información sobre Y me brindó Una importante Conexión Porque cuando Yo me pongo En contacto con él A través de nada Llamo por teléfono Y necesitaba llamar A la municipalidad Y alguien me dice Te paso el teléfono El intendente Y yo digo Te parece Che Yo voy a llamar Al intendente Estaré ocupado Me parecía Un atrevimiento Hacer eso Y en realidad Lo llamo Y él con una Predisposición enorme Jorge Una predisposición enorme Y porque sé que Por lo que él me cuenta A él le gusta también Las historias de la Patagonia Y todo esto Y Y él me recomienda También un libro Leer Y adentrarme un poco más En las historias parecidas De otro lado Y Y Pero nos conocíamos En forma virtual Con Jorge Yo a Jorge A veces lo saludaba A través de las notas Que le hacen en la radio Y él siempre decía Edgar es un amigo virtual Y no nos hemos conocido Pero ya nos vamos a conocer Y claro Esa era la Así que Yo este viaje Cuando fui Llegué A las Cinco o seis de la tarde A Bolsón Y al otro día A las seis de la mañana Me levanté Y fui a saludarlo Porque Tenía que ir a conocerlo No tenía otro objetivo Más que conocerlo Y saludarlo Y agradecerle Porque Porque él me había brindado Mucha información Información de la buena Quiero decir Él conocía A una persona Que trabajaba En esa estancia Entre sierras Que hoy es del Que era vicegobernador De la provincia El señor Mario Vargas Al cual le tengo que agradecer También Porque él nos permitió El año pasado En marzo Del año pasado Junto Con mi familia Que pudiéramos acceder A su estancia Y nosotros pudimos llegar A la casa Donde habían nacido Mis tíos Mis tías Donde mi abuelo Y mi abuela Habían gestado Su familia Y pudimos estar ahí Nos abrieron las puertas Hasta nos esperaron Para envidia del resto Digo Nos esperaron Con unas tortas fritas Terribles Y después Nos hicieron un cordero Y bueno Ahí María Cañicoy Que es la esposa De Fermín Delgado Que son los encargados De la estancia Y quien El señor Mario Vargas Él nos había dicho Él en realidad Me dijo Andá Edgar Que yo te voy a hacer Que te abran la puerta Que te reciban Y hacer como vos quieras Y nosotros tuvimos La posibilidad De entrar De estar en la casa Hoy está muy mejorada La casa Pero Pero pudimos estar En el En el mismísimo lugar Donde mis abuelos Gestaron su familia Es tremendo Fui con Fui con Con mis dos tías Y bueno La más chica Se había ido de ahí Cuando ella tenía cuatro años Pero la más grande Se acordaba De todo Ahí Y bueno Obviamente que ahí Lo que vos decís Te gana mucho la emoción El reencuentro Viste Un montón de cosas Terrible Y Y mi tía Me dice ahí Yo me acuerdo Que mi papá Me llevaba a una escuela A un hogar de niños Una escuela albergue O algo así Yo le digo Será acá en Colanconue Porque está muy pegada La estancia A doce kilómetros de ahí Me dice Me parece que era más lejos Bueno Pasó todo el año Y el otro día Cuando nos encontramos Con Jorge Seitunes Entre esta La historia Le digo Vos sabés que mi tía Iba a una escuela A un hogar Ahí Pero no se acuerda Y me dice Vos sabés que yo Te voy a hacer mención A una cosa Hay una persona Que escribió Sobre una escuela En un paraje En Sierras de Teca Que se llamaba Hogar de niños Isabel Cadestau Así Dice Pero se terminó Cerrando Por cosas Que los chicos Escapaban Y en lo último Terminó Un chico Escapándose Y tuvo Una desgracia Se ahogó en el río Y bueno Decidieron cerrarla A la escuela Y ahora la trasladaron Ahí cerca del río Ahí a unos 20 kilómetros De Walhaina A la escuela Lo digo Esto Porque Si alguien Va a escuchar esto Y tiene Fotos Y demás De la escuela vieja Digamos De esta En la cual Había ido mi tía ¿Recordás el nombre O el número De la escuela La escuela Se llama Isabel Cadestau Me voy a poner Los lentes Porque tengo algo acá Pero el señor Jorge Seitune Inclusive Él me Me facilita Fotos Actual De la tapera Que viene a ser La escuela hoy ¿No? Y es un edificio En una estancia Que había sido De un Edecán Era la mujer De un edecán Del presidente Perón No se acuerda El nombre exactamente Pero te voy a decir Porque La escuela Es la número 137 Bien Isabel Cadestaut Así Bueno Entre esos detalles Yo lo que te quería decir Era que Nos encontramos En este viaje Con saber eso Y nos pudimos Encontrar con las fotos Y estaba mi tía Ahí Le digo Che tío ¿Vos te acordás La escuela Donde ibas? Y más o menos Yo tenía 8 años Me dice 9 Y le digo Tenía ¿Qué tenía? Y me dice Tenía unas columnas afuera Y yo tenía la foto En el teléfono Y le digo ¿Era esto? ¿Es esta foto? ¿Es esta escuela? Sí me dice Esa misma Y ella pensaba Que nunca Y me dice Lo único que me acuerdo Tengo un papelito Que hay que anoté Lo único que me acuerdo Y me dice Esto fue en el año 55-56 Y dice El nombre del maestro Que era algo de Parecido así A Bullini Bullini Aparentemente Era el nombre Del maestro Que estaba ahí Bueno Cuando hablo con Jorge Seitune El año pasado Perdón que me Me salte un poco ¿No? Para un lado y para el otro Pero Perfecto Pasa que Que Escucho Que Entre Trevely El intendente de Trevely Y de Teca Iban a inaugurar Un paso Que se llama El Camino de los Rifleros Que Bueno Tiene una historia Eso ¿No? Que Un grupo De rifleros Galeses Estaban buscando Un valle Un poco más Fértil Que lo que podían ser Las sierras Ahí Y hicieron Un camino Y El El comandante O el jefe Que se llamaba Fontana Apellido Fontana Hay un lugar ahí Que se Él pierde el reloj En un lugar Una laguna Un lugar Un paraje Que tiene una laguna Y Hoy se llama El cronómetro ¿Por ese reloj? Se llama porque Él pierde el reloj ahí Aparentemente Por lo que yo puedo Recabar de historia ¿No? Y cuando me Empiezo a mirar En algún momento El certificado De De función De Perdón De matrimonio De mi abuela Mi abuela es nacida En el cronómetro Mirá Dice Teca Pero El lugar de nacimiento De ella Es el cronómetro Entonces por eso digo Tiene todas estas cosas Tan lindas ¿No? Que uno va haciendo Va avanzando Y cada vez que va avanzando Tenés una cosa más Con lo cual Es como Lo que vos decís ¿Viste? Es casi Permanentemente Cuando la llama Se te baja un poquito Es un chorro de nafta ¿Viste? Así Y dale Y dale Entonces La verdad Que para mí Al contrario Al contrario Yo no me No me canso No me Esto no me No me hace Bajar los brazos En ningún momento Al contrario No todo lo contrario Para mí Te veo con más fuerza Sí, claro Cada vez que voy Para allá Voy Y lleno Lleno el tanque De energía Y vuelvo recargado Y ya pensando En el año que viene O dentro del año Que también Aparte ¿Qué me pasa? Que voy conociendo gente Y la gente Me va invitando A que vaya A Que se yo La gente A brindarnos Mucha hospitalidad Gente que Parecen cosas Después muy lejanas Pero tengo un amigo Ahí en Puelo Que me dice Venite Venite que vamos A pescar al lago El otro que me invita A pescar a otro lado El otro que me invita A comer Un asado La gente En cualquier lado Tenemos muchas Por lo menos En mi caso Como vos decís Al ser punta de lanza Por ahí Un poco más Pero Pero Ya uno es conocido Y Conocido Entre esa gente ¿No? Y bueno La verdad Te quiero hacer Una consulta Ahí falta poco Antes que el INTA Nos empiece A tirar Los últimos datos Te quiero preguntar algo Casi de una manera Más De color Esto Lo que te voy a preguntar ¿No? Por ejemplo Vos te reunís Con tus amigos Ahí en Saliqueló ¿No? Te reunís Con tus amigos Y le contás Esta historia Y ven Estos viajes Que vos hacés Y cuando le mostrás Esta foto ¿Qué piensan De vos Cuando estás Haciendo esto? No es tan común Estar que vayan Por encontrarse Con la historia ¿No? La historia de persona Son A ver En este caso Cada historia Es única Digo yo ¿No? Pero en este caso En el caso nuestro Mío y de mi hermano Que los dos Vivimos acá Con mi mamá Es como que El que no sabe Y no conoce Pero bien lo digo ¿No? De no conocer La Patagonia No conoce De distancias No conoce De Para hacerlo sencillo Digo yo No conoce De ripio No conoce De calor No conoce De no tener sombra No conoce No conoce De tal vez Bajarte en el río Y tomar un trago de agua La más rica De todas Porque Porque es tan puro Y tan natural Que es muy lindo Entonces Es como que No dimensiona Principalmente Lo que yo digo Es el tema De las distancias Porque Acá donde nosotros Vivimos Todo es Si bien la Argentina Es tan grande Pero todo es relativamente Cerca Y todo tiene mucha Cercanía Gracias a la comunicación A los teléfonos A las videollamadas A todo Allá no podés hacer Videollamadas de nadie O con nadie Contábamos Charlábamos Sí pero Pero no alcanzan A dimensionar eso Todavía Mirá Te voy a contar Otra cosa Vos sabés que En ese paraje Fofocahuel Hay una señora Que se llama Ángela Millaguala Tiene algo De setenta y pico De años Una cosa así Y yo hice una prueba Iba para allá Y yo sabía Que el miércoles Iba a andar por ahí Por Fofocahuel Viste Y que iba a pasar Por su casa Cada vez que voy Pasamos a saludarla Y cada tanto Si podemos Le llevamos verduras Ella quiere Verduras Viste Entonces llevamos verduras Porque el lugar Es muy seco No puede producir nada Entonces Llevamos Más allá Que ella tiene Pero bueno Para nosotros Es una muestra De nada De poder llevar algo Y Entonces le mando Un mensaje A través de Pobladores Para Ángela Millaguala De parte de la familia Del Rubio Arrú Que el miércoles La vamos a pasar A saludar Y nosotros pasamos El miércoles Y Yo me había olvidado Que le había mandado El mensaje Porque yo le puse El miércoles Tanto Pasaba una semana Ponerle una cosa así Y cuando Llegamos Ella había hecho Tortas fritas Y estaba esperando Que nosotros pasáramos Debe pasar A su casa Tal vez A lo mejor Una persona Cada No sé Cuántos entran En esos lugares Así Muy poco Ni los vecinos Se Se Tienen Prácticamente Conexión A no ser Por algo Y bueno Y ella Cuando nosotros Llegamos Pasado 1500 kilómetros Y una semana Y pico Estaba con su bandeja O con su fuente Con tortas fritas Ahí para Para esperarnos Así que imaginate Para nosotros Por lo menos Para mí Y el resto De mi familia Que los que me acompañan Siempre Son los que están ahí En Bolsón O entre Leu Es Es algo No tiene No tiene Desperdicio Ningún tipo De esas situaciones Entonces Ahora la pasamos A saludar Esta vez Que hicimos El encuentro De primo Y fuimos Cinco Autos Y nos bajamos Veinticinco Qué bueno Lo que estás contando Qué bueno Lo que estás contando Nos bajamos Veinticinco A saludar Viste Y Y vamos Para allá Para la casa De mi abuela Y para después Allá A su lugar Donde ella Está enterrada ¿No? Y Y ella Decía Doña Ángela Decía ¿Qué va a pensar El vecino mío? Esta viejita Se habrá muerto Y han venido A buscarla Y se la han encontrado A tirar Mirá qué cantidad De autos Y resulta que Nada Éramos nosotros Que habíamos pasado Ella con setenta y pico De años Mirá En ese momento Había Esa mañana Nosotros pasamos Tipo diez y pico De la mañana Había Esquilado Dos chivos Y los otros Había alargado Allá Para Para el Machine Dice ella Para que vayan A comer un poco Este Y Y bueno Nada Esas cosas Que Que uno no puede Imaginar Como No sé Imagínate Yo ahora estoy hablando A mil quinientos kilómetros Con vos De esto Y me siento Como que estoy ahí En la tranquera de ella Casi Porque Porque Mira Yo te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Charlando con vos De hecho la charla Que tuvimos en la radio El otro día Fuera del micrófono Y ahora Está en vivo Que la van a poder ver Después públicamente No solamente en Instagram Sino también a través de YouTube A mí me pasa que Cuando te escucho hablar A vos Tenés más conocimiento Geográfico Cultural Histórico Que muchos y muchas de nosotros Te digo Has armado Una geografía Has armado Un mapa O una geografía Humana Y Histórica También Que es muy interesante Y yo aprovecho esto Antes que nos corte El Instagram También Edgar Porque esta vez La primera Charla Que vamos a tener De varias seguramente La primera Porque Me gustaría Porque sos muy claro A la hora No solamente de contar Sino también de Nombrar Fechas Lugares Y personas De esta historia Antes de cerrar Yo digo Que ojalá que hayan Más aportes ¿Cuáles serían Los aportes Que quisieras En cuanto a nombres Lugares Que vos necesitarías Para ir tejiendo Esta historia Porque esto lo van a ver Seguramente muchos Para que se conecten O para que te manden Más comentarios ¿Qué datos te gustaría De familias Apellidos Lugares Que podamos Que puedas vos Compartir aquí En esta charla Nosotros medio Como que Creo que la familia La punta Desde la punta Del ovillo Casi hasta el final La tenemos Nos faltarían Más datos Tal vez de color En estas cosas Gente que Que aporte Que me aporte datos De que conoció A mi abuelo ¿Sí? Ya sea Allá en Languineo Colanconue Reiterá el nombre Completo De tu abuelo Por favor Mi abuelo Le decían El Rubio Berbur Así era conocido En esa zona Rubio Berbur De la estancia De Antonio Ruelsen Tuve la suerte De poder estar Con el señor Manuel Daud Y también Nos llevó A ese lugar Ahora te lo voy Le voy a decir Un par de nombres Para agradecer Decime vos Cuánto tiempo Nos va quedando Como para que yo No me quede cortado El señor Raúl Santander El señor Raúl Santander Que es el encargado De la comuna Colanconue Él también Tuvo la deferencia De esperarnos Nosotros hicimos Desde la ruta 40 Colanconue Hay unos 130 kilómetros De ripio Para llegar El camino Está Pero no A veces no está tan bien Bueno Pero llegamos Él nos recibió Con la comuna Nos acompañó Hasta el lugar Después Yo venía hablando Con el señor Manuel Daud Que él había sido Bueno También hay jefe De la comunidad De la comunidad No de la comuna Perdón Y Y él me dice En un momento De una charla Me dice Vos sabés que yo Conocí a tu abuelo Y yo No puede ser Y Y Y sí Entonces cuando fuimos Ahí A A Colanconue Fuimos a su lugar Él estaba ahí Y fueron mis tías Y él Tuvo Un momento Para contarle A mis tías De cosas De su papá De mi abuelo Y la verdad Que fue como Una conexión Tan cercana Con él Que viste Mis tías Quedaron Como muy Ahí medio Viste Medio Medio Shockeadas Con la situación Pero Pero estuvimos En su lugar Y Y Nada El lugar Es bastante Colanconue Es un pueblo Chiquito Muy bien Muy pueblo Así De la Patagonia Mucho viento Mucho viento Mucho viento Calor También Estuviste con Manuel Daúd Y su No sé si fuiste al almacén Que es un almacén histórico De acá En el almacén En el almacén Estuve yo De Manuel Daúd Espectacular La charla La hicimos En el almacén Y voy a decir esto Porque Es más Él Nos regaló Una botella De anís Ocho hermanos Porque Decía que en esa época Para la familia Que la tuviéramos Simbólicamente Porque Mi abuelo Y los lugareños Y demás En ese momento Consumían eso Entonces Nos regaló eso Tengo contacto Con él Permanente Los sigo llamando Porque Yo digo que Hay algo que hay que hacer En la vida Siempre hay que ser agradecido Entonces la gente Que te brinda información Y que Y que te brinda espacios Y demás Uno Tiene que agradecer Así que yo Cada tanto Cada un mes Dos meses Lo llamo Le pregunto Cómo están Cómo están las cosas Y bueno Y hemos hablado De una relación No digo de amigos Pero Pero de De gente que se Que se respeta Y que Que se aprecia En cierta forma Así que bueno También tengo la invitación Para ir allá Con Anconue Nos invitaron A quedarnos A dormir ahí también Bueno No se daba Cuando estábamos ahí Pero bueno Un montón de cosas Un montón de cosas Que uno va Va recorriendo Tal vez a lo mejor Para otra gente Por ahí la historia Puede ser aburrida O no Pero bueno Es la historia De cada uno Entonces por eso Para uno Es mucho más llevadero Que para otros ¿No? Y Por ahí nos vamos En temas Con estas cosas Y quedan muchas cosas De contar De mi familia Que no Que quedan Colgadas Pero bueno Como vos decís Ojalá Podamos hacer Un par de charlas Más Y poder contarlas Principalmente Para que la gente Que se yo Yo creo que va a haber Mucha gente Que se va a sentir Referenciada Con esta historia Claro Por supuesto Porque hay mucha gente Que sucede Y que le pasa lo mismo Entonces Bueno Nada Un poco Tratar de hacer De que esto sirva Para algo ¿No? Aparte de que Para que De que para que se conozca Es una historia linda Y bueno Sí Antes Antes de ir finalizando Obviamente Como dije Esta es la primera charla De varias que vamos a tener Seguramente Pero esta charla No solamente Va a quedar alojada En Instagram No solamente En Youtube Sino que Pronto Seguramente Va a tener Su Su correlativo En Radio Nacional Esquel Ahí donde también Tiene un impacto En las comunidades Como para ir finalizando Primero Obviamente Súper agradecido No solamente De conocerte Sino de De la admiración Que tengo Por el trabajo Que estás realizando Que en el modo De cierre Esto Que le hables No solamente A quienes Te están viendo Sino que le hables A la población De aquí De la Patagonia Y específicamente Donde va sucediendo Todo esto Que está relacionado Con tu historia Familiar Y eso Que le hables Al oyente De Radio Nacional Esquel Bueno No De semejante honor Imagínate Es terrible Me tirás Una responsabilidad Muy grande No, no No sé Si lo puedo decir Fácil lo digo En este momento Porque no sería Lo mismo Que estar Adelante De un micrófono Tal vez Pero Uno estando En su lugar Se siente Más Más suelto Más cómodo Diría Que Lo importante De todo esto Es No callarse Es contar Es hablar Es preguntar Es decir ¿No? Es Aunque sea Transmitirle al otro Al de al lado Porque tal vez A lo mejor Eso Recorre un poquito más Y ese otro Le cuenta a otro Y así Las palabras llegan A algún lugar Pero si nosotros Si nosotros Nos callamos Si no decimos Si no hacemos saber Bueno Las cosas Van a seguir estando Como están Y van a quedarse Ahí como están Entonces No vamos a tener Ni vamos a poder Profundizar en nada Y a lo mejor Tal vez Puede pasar Puede sonar una palabra Esta Como vos dijiste Soy De Como uno se nutre De estas cosas Espiritualmente ¿No? Pero tal vez Hay mucha gente Que necesita hacer Y sanar cosas Ahí O hacer Y tener cosas De su vida Y si no lo hace Y si no lo habla Esto no va a suceder Va a seguir Y va a seguir Por generaciones Generaciones Y generaciones Y bueno Lamentablemente Nunca va a salir A la luz No digo Que sea fácil No digo Que se pueda De un día Para el otro Sacar las cosas Lo que no hay que hacer Con esto Es Detenerse Aunque Sea Pasito Chiquito Pero siempre Para adelante Muy chiquito Pero siempre Y no intentando Por el lado malo ¿No? Sino porque se sepa Por cualquier cosa Situaciones de vida Vividas O demás Ahí En esos lugares Que es De tan 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 difícil Acceso De Acceso Como es Social Y acceso De comunicación De redes Y demás Porque no está Porque no hay Porque tal vez Haya proyectos Para que lleguen ahí Las cosas Pero las cosas no llegan Lo digo De un conocimiento De causa Y porque se Pero bueno Nada Después Por ahí podemos Profundizar en algunas Cosas más Pero creo que sería El mensaje ese No detenerse Y no callarse No quedarse Con las cosas Adentro Porque no sirve nada Nadie Nadie las va a poder Aprovechar Si no las contamos Y bueno Y todo el que pueda Aportar datos De cosas Y demás Bienvenido sea Así sea El dato más chiquitito Que sea No importa Todo ayuda siempre ¿Sí? En esta primera parte Antes que nada Dejame que te diga Necesito Necesito agradecer Un par de nombres Seguramente Todos los nombres Porque te van a escuchar Por Radio Nacional Esquel Así que todos los nombres Que quieras decirles Algún nombre Me va a quedar En el tintero Pero lo voy a ir sacando Con el tiempo Del mirador O de la zona del mirador Pero él está en Esquel El señor Juan Modesto Cretón Que fue Quien Me abrió La primer Gran puerta De la Patagonia Digo yo A través de una foto Que yo recibí De Facebook Nada más que eso Él necesitó Para decirme Te cuento rápidamente Cómo fue Una foto Este lugar Apareció Al de mi Al de mi familia Y había un lugar ahí Que se llama Puesto Blanco Y empecé A mirar la foto Y había una foto De una camioneta Que habían llevado Unas chapas Y en la puerta De la camioneta Había un teléfono Entonces le hice Zoom Llamé por teléfono A ese lugar Y pregunté Si esa gente Compraba las chapas Ahí Y a partir de ahí Me dieron el teléfono Y empecé Y empecé A tejer Y ese hombre Y ese hombre Me llevó A otro hombre Y a otro nombre Y a otra gente Y así es como Que empezó Todo Juan Modesto Cretón Fue el primero Después hablé con Un señor en Esquel Que lo tengo que ir a visitar Y se la debo Quique Palleres El señor Rodrigo Tureo Se portó como un señor Conmigo Con mi familia Con todos Le agradezco muchísimo El señor Jorge Seitún El intendente Teca también Manuel Daud Raúl Santander Al señor Mario Vargas Y en el Medio de todo Me quedan un montón De pobladores Pero bueno Esto digamos Como que son los puntos De apoyo En los cuales A partir de los cuales Yo voy tratando De hablar Y de saber Ninguno de todos ellos Tiene nada que ver Con la parte De lo que hablamos hoy Administrativa O de papeles Sino con el aporte De datos De cosas De lugares Donde vivió Mi familia Esto Aquello Básicamente Eso Fue lo que Que necesitaba Como Como decirlo Como nombrarlos Y porque Porque no me bastaría Solamente con nombrarlos Al contrario Yo necesito Y gracias a Dios Los conozco a todos Solamente al señor Quique Palleres Y con el señor Mario Vargas Que ha hablado por teléfono Y que él nos facilitó La estadía En su lugar Y que hasta Inclusive el día de hoy Él nos Cada vez que vos Quieras venir Tenés las puertas abiertas No tenés Más que avisarme Y la verdad que eso A semejante distancia Y demás Es muy importante Para mí Para mi familia Y por eso digo que Hay que Hablar Hay que Hay que levantar el teléfono Hay que decir las cosas Porque Porque la gente Tiene predisposición Si uno tiene Buena predisposición ¿No? Entonces Me parece que es recíproco Ida y vuelta Las dos cosas sirven Más que nada Y bueno Y por supuesto Y como gran Como gran estandarte Radio Nacional Porque Radio Nacional Es la que Me transporta Todos los días allá Todas las mañanas Me transporta Voy y vengo Son 10-15 minutos Pero bueno Es así La verdad que Real que me siento así Con eso Edgar La charla Obviamente Tiene ese contenido histórico Pero Tiene un contenido Muy Que es La historia De muchas historias También que están Ocultas En la Patagonia Así que te agradezco Porque Vos cometiste un error Abriste la puerta Para conocernos Así que Esto De aquí Para toda la vida Va a ser Un vínculo De amistad Y Todo lo que pueda estar Al servicio No solamente De la Radio Nacional Esquel Sino en lo personal Para darte una mano Para adelante Porque No solamente Me parece alucinante El trabajo que estás realizando Sino porque También Nos arroja luz Aquí en la Patagonia Y bueno Ya sos un patagónico más Ya sos un patagónico más Sí Yo me siento Perdón Voy a decir una sola cosa más No nada Me olvidé Un nombre Muy importante Solamente el nombre Voy a dar de esta persona Se llama Roberto Tal vez Él No sé si lo escucha ahora O no Estaba por otro lugar Pero Ese señor Es una Es un gran consejero mío En un montón de cosas O charlamos mucho Mate por medio Y vamos Vamos Desmadejando Un montón de cosas O desanudando Y Quien es Me ayuda con un montón Ahí me parece Entonces Ahí Bueno Edgar Ahí Se está por cortar En cualquier momento Ahí ya Ya está frenando Ahí Pero te agradezco Como te dije Es la primera charla De muchas que van a venir De corazón Te mando un abrazo grande Y Lo mejor de lo mejor Para vos y tu familia Gracias por tu tiempo Con nosotros Muchas gracias a ustedes Y a disposición Para lo que sea Acá estamos Un abrazo Fuerte abrazo Edgar Dale Una historia Que ojalá Muchos y muchas Se animen A A vivirla También Y a contar Que tiene que ver Con la Patagonia Y como Valga la redundancia La historia De muchas historias Que están ocultas Edgar estuvo aquí Con nosotros Y la vamos a compartir En Radio Nacional Esquel Hasta pronto Bueno Vamos Vamos